¡Claro, hija! ¡Que ya estoy aquí! Ven a ayudarme con lo de la compra, por favor. Ah, estabas ahí. Hola, abuela. ¿Y el abuelo? Oye, pero ¿tú me vas a ayudar un poco o qué? Ay, sí, perdón, abuela. Pues mira, el abuelo se ha ido a pasear. Está todos los días. Pero si está de pesado con eso del paseo, uff. Se empeña que le acompañe, si no se enfada. No se da cuenta, pues ya no tengo el cuerpo para esos trajines. ¿Estás hablando con tus padres? ¿Eh? Sí. O sea, no, habláis con ellos. Ya. ¿Y tú qué tal estás? Bien, menciono que les ha tocado un animador de barco cubano y están bailando mucho. ¿Y Víctor? Hace tiempo que no vino por aquí. Igual no le gustó el pollo al chilindrón que le preparé el otro día. ¿Qué va, abuela? No sé eso. Es que no estamos en nuestro mejor momento. Mira, es que hay un chico en las prácticas que... Bueno, ya hemos tanteando un tiempo y... Es tan guapo y tan atento que... Mira, que yo ya sé que no lo estoy haciendo bien, pero es que tampoco sé lo que tengo que hacer. Pues mira, te voy a contar una cosa. En el año 57, tu abuelo y yo ya estábamos de novios. Y a él le salió un contrato para trabajar en la fábrica donde se hacían las piezas para los trenes. Se tuvo que ir del pueblo hacia el norte. Y... Bueno. Fue el mejor verano de mi vida. ¿Qué sé? Oye, ¿me das por favor la tabla? Toma. Mira, yo entonces... Estaba trabajando de sirvienta en Casa Lourdes Martínez. Y salíamos todas las tardes, cuando terminábamos de trabajar, todas las amigas, nos íbamos fuera del pueblo y allí, en unas escaleras, nos sentábamos. Comíamos pipas. Y nos reíamos sin parar. Y luego ya de noche volvíamos al pueblo y nos llenábamos los bolsillos de piedras. Para así, si salía algún, poderle tirar las piedras. Pero, abuela, es que no entiendo qué tiene que ver esto con lo que te he contado. Bueno, pues, bueno, mira, cuando llegaron las fiestas, todas las chicas que estaban solteras, menos la Teresa, que ya estaba un poco con el Paco, pues íbamos a la plaza. Porque es que venía la banda de música del pueblo de al lado. Y venían unos muchachos. Bueno, no era tampoco del otro mundo, pero es que las cosas de ahora no tienen nada que ver con lo que pasaba entonces. Pues lo que te iba diciendo. Cuando acababa el baile, nos quedábamos todas las chicas en la plaza y charlábamos y hablábamos con los músicos y nos reíamos una barbaridad. Y había uno que tocaba la trompeta, tenía los ojos verdes y no me quitaba la vista de encima en toda la noche. Y yo decía, mira que si éste se ha fijado en mí, ¿qué hago? Pero pasaban las fiestas y nada. Y el último día vino, vino hacia mí. Y enseguida se lanzó a decir que si era tan guapa, que si tal, que si cual. Me cogió de la mano y nos fuimos detrás de la casa del albacil. Todas las noches nos veíamos en el molino. Teníamos que tener mucho cuidado, porque el pueblo era muy pequeño. Teníamos miedo de que nos viese. No quiero ni pensar lo que hubiese ocurrido si nos llegan a pillar. Pero una noche llovía mucho. Y logramos entrar en el molino. Empezamos a besarnos. Luego, pues, ya sabes. Nunca he sentido una pasión como aquella noche. Abuela, que no me puedes dejar así. ¿Qué pasó? Pero Margarita, ¿todavía está la mesa así? Es que no he terminado todavía de preparar la comida. Vamos, mujer. Que tengo el ombligo pegado a la espalda. ¿Qué pasa? Y fui todas las noches al molino. Pero él no apareció. Con el tiempo supe que le habían destinado a Pamplona para hacer el servicio militar. Abuela, pero... ¿Entonces al abuelo le quieres? Claro que le quiero, cariño. Esto ocurrió hace muchos años. Cuando acabó el verano, el abuelo volvió al pueblo. ¿Y yo qué iba a hacer? Fingí que estaba muy bien y que me emocionaba mucho por su vuelta. La verdad es que no me costó mucho por qué no se ha portado conmigo siempre tan caballerosamente. ¿Es él? Abuela, que quiere quedar conmigo a tomar una cerveza. ¿Qué hago? No te hagas preguntas. Conócelo. No. ¿Qué hago? ��안 ¡Gracias! ¡Gracias!